Hola que tal mis queridos amigos como en estado espero que se la estén pasando muy bien yo soy Bomberkiller y bienvenidos sean todos a este su canal de ustedes el día de hoy les traigo este juegazo que se llama Rock Elish el cual está bastante bueno y es por eso que se lo recomiendo y bueno el día de hoy comenzamos con esta primera partida la cual como podrán ver está comenzada estamos en el equipo amarillo y estamos ganando 5-2 bueno vamos a tratar de llevarnos el balón intentar meter unos buenos goles si tenemos por acá chupetón vamos a tratar de jalarlo oh dios mío que nos han robado el balón e iba a ser un buen gol porque si lo jalábamos si iba a entrar bueno se va a lo que viene siendo en la esquina tratamos de que nos envíen un buen centro le pegamos se sale desviado del coraje le damos el zapatazo la centramos bastante bien el equipo azul por poco y mete un autogol ahora llego yo y que golazo gol del equipo amarillo yo hice el centro muy bien y llegó mi equipo pegó al primer poste y entró muy muy bien este vamos ganando con 6-2 el marcador ya quedan 40 segundos y esto ya está a punto de terminar este primer partido entramos al cambio al último momento y que golazo gol aquí al parecer hizo el centro el azul así es como podrán ver el azul hizo el centro y el y los amarillos no podríamos desaprovechar esa oportunidad y otra vez lo metió al mismo jugador el ferrari que bien que excelente golazo 7-2 vamos ganando el tiempo está a punto de terminarse 30 segundos y hay que tratar de sacar este balón que es que no esté en nuestra área que sea aquí con el traseo le pegamos después tenemos el guante le pegamos y esto parece ser que va a ser un gol 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 que buen golazo desde nuestra portería le pegamos con el guantazo y se fue a primer poste y que excelente gol 8-2 amarillos ganando muy buena partida del día de hoy y eso que nada más entramos en la primera a la primera partida y nada más entramos ya al cambio en términos ya terminando el partido vale entonces vamos a tratar de hacer aquí un centro porque no hay en la centra le doy un zapatazo me da un zapatazo me teletransportador un segundo 0 ganamos ganó el equipo amarillo con ocho goles bastante bastante bueno el primer partido el cual bueno ya estaba iniciado así que vamos a tener que buscar otro vamos a ir a lo que viene siendo a la semifinal que les parece vamos a poner aquí listo y le pedimos la revancha a ver si nos quieren a dar lo que viene siendo la revancha está mi equipo ya está listo y nada más faltaría el otro equipo para comenzar la semifinal estamos en el nuevo mapa este este mapa no me gusta pegamos el poste 1 entró este mapa no me gusta porque tiene los bordes redondeados y a veces sales y las que llegas a dar algunas vueltas te llegas a caer bueno bueno aficionados que sufren la intensidad del fútbol con los autos chocones estamos transmitiendo en vivo desde el estadio tokyo este estadio que tiene la lo más último en tecnología y comenzamos comienza con un buen disparo por el equipo amarillo gol gol no en serio esto fue autogol el equipo amarillo hace un disparo de medio campo llega el equipo azul le pega y la mente no puede ser es en serio comenzamos con el pie izquierdo en este segundo partido en la semifinal señores no puede ser y ahora nos llevamos lo que viene siendo el el valor esperamos hacer que haga un buen centro hace un buen centro vamos vamos nos perfilamos le pega esto fue autogol le pega lo que viene siendo el amarillo después llega otro amarillo le pega y otro gol autogol es en serio no puede ser este es el partido más extraño que me ha tocado mi vida dos autogoles en el en el primo en el primer instante en los en el primer minuto ahora se perfila le pegamos y esto parece ser que va a ser gol 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 no no puede ser no entró es en serio que está pasando estamos locos o qué cómo puede ser que haya entrado el balón y después sale y no no fue gol es en serio bueno lo pegamos acá nos llevamos el balón después aquí le pegamos así bicicleta hacia atrás estamos entrando para que nuestro equipo llegue y le pegue pero nadie le pega entonces yo la agarro con las con los piquitos me la llevo y ese balón va hacia adentro no no me entró si dentro por parte de bomber killer y la agarré con los picos me la llevo la misión en teletransportación pero ese balón ya tenía nombre y era gol que buen golazo por parte de bomber killer excelente golazo y bueno vamos 21 vamos agarrando lo que viene siendo la delantera muy bien vamos excelente ganando este primer este segundo partido que la semifinal del día de hoy le pegamos la centramos muy bien le damos aquí un zapatazo le enviamos no sé a dónde después me dan un zapatazo a mí también después salgo y en serio ese balón iba hacia adentro de la portería y la acabo de salvar acabo de salvar un gol del equipo contrario es que la verdad el día de hoy estamos locos aunque este partido está demasiado extraño y ahora estamos sacando de aquí de nuestra de nuestra base vamos a pegarle me la acaban de robar y ahora va hacia nuestra portería vamos a tratar de sacarla lo más rápido posible antes de que intente meter un gol que esto me pone nervios y ahora sí vamos a darle con todo me fui por encima en banda y la tenemos bien centrada nada más para pegarle y me han robado el balón otra vez ahora la jalamos le pegamos con el trasero y que golazo gol de bomber killer nuevamente la agarré ahí con él con el chupete le pegó en el trasero y entró muy bien tercer gol de bomber killer esto nos sigue posicionando en primer lugar vamos ganando nuevamente le pegamos sale desviado el balón después nos manda un buen pase hacia la esquina aquí nada más la tenemos que centrar ahí está la centramos mi equipo tarda un poquito en llegar así que este balón se va a nuestra área así que tenemos que bajar a salvar este balón no no puede ser gol del equipo amarillo ya no me dio tiempo de alcanzar por más que le metí el turbo aquí le pegó de cabecita mira nada más que golas gol del equipo amarillo y esto parece que ser parece ser que nos quieran alcanzar así que tres dos lleva al partido vamos a intentar que no 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 gol del equipo amarillo y fue un buen golazo de medio campo mira nada más como le pegó nuestro porteo intentó ahí saltar y no le alcanzó que golas golazo del equipo amarillo y esto ya es un empate definitivo 3-3 y todavía quedan dos minutos dos minutos en el marcador esto va hacia la portería amarilla vamos a tratar de alcanzarla y gol que golazo de medio campo rebotando de sombrerito como podrán ver como la la bombeó muy bien hacia arriba va cayendo va cayendo y después cae pega en el travesaño y entra qué golazo de medio campo 4-2 4-3 y este este partido está súper intenso señor está muy bueno este partido le pegó va hacia la portería bombeadita y le remato ahí con cabecita que golazo más bien fue con el trasero qué buen golazo de bomber killer mira nada más ahí queda votando en la portería y nada más llegó ver que le pegó en el trasero y colazo segundo palo excelente 5-3 ganando el equipo azul estamos haciendo muy bien nuestro trabajo aquí en el estadio coreano metiendo muchísimos goles este estado que está bastante chulo con bastante tecnología luces por todas partes y nos estamos acercando a la portería amarilla para meter otro gol hacen ahí un rebote hace al segundo poste un poco desviado y ahí está cerca muy cerca del área del centro y no lo logramos tocar hay que sacarla de aquí porque el equipo maría intenta meter un gol tenemos lo que viene siendo limán me la voy a tratar de llevar a su base una llevo me la llevo y me la acaban de congelar me la robaron y uy esto muy cerca de nuestra de nuestra portería azul con esperar que sea vamos a tratar de quitársela le pegaron va muy desviado oh my goodness nos acaban de explotar va a entrar el cambio entra otro cambio y después le pegamos vamos muy bien llevándonos muy bien el balón excelente le pegamos otra vez la acaba de salvar excelentes porque ya estábamos cerca de la portería amarilla este partido le queda únicamente un minuto con 30 segundos aquí le damos con él con la marihuana y después llega el remolino se la lleva el amarillo que está seleccionado un que bien se la acaban de robar excelente ahora llegamos nosotros le tratamos lo tratamos de sacar sea como sea después llega limán cuidado se están acercando a nuestra portería al azul y no un que ser que estuvo eso la acabamos de despejar excelente ahora la tenemos y la vamos a llevar acá con los picos uno la agarré un caso de auto a un caso de autobol la congelaron y metió color bien nada más la intenté agarrar con los picos después le pegó a casi ese autobol la congela después llegó yo la agarró con los picos y gol que golazo que excelente eso muy bueno la verdad por un momento creí que iba a ser autobol y al final la terminamos metiendo la rematamos excelente primer toque nos llevamos al segundo poste viene el rebote vamos a tratar de meter un buen centro después ya bien centrada pero nadie la agarró ahora va a la portería azul vamos a tratar de sacarla de aquí como sea posible y después tenemos un buen tiro pero hasta hasta arriba después le pegó excelente vamos a tratar de meter el otro gol que golazo metió el chaval este mira como se paró le pegó y después yo intenté robarlo pero entonces no la timé que golazo estuvo buenísimo le pegó ahí con las llantas de abajo la verdad estuvo excelente y ahora vamos a tratar de meter ya el último gol porque esto ya está a punto de terminarme perfil o no no lo alcancé a dar ya me estaba perfilando hacia la portería esto queda nada más únicamente ya diez segundos llegamos muy muy desviado a segundo poste 5 4 y este partido se ha terminado muy bien mis queridos amigos ya no hayamos ganado ya la segunda partida el segundo partido en el estadio coreano la semifinal y ahora vamos a lo que viene siendo a la final nos acaban de dar 14 globos y un marciano ganamos con una puntuación de 73 metimos cuatro goles la verdad estuvo muy intenso porque nos lograron empatar después estuvo muy extraño porque había varios autogoles después estuvo muy extraño también cuando entró el balón y salió que eso hubiera sido un gol a nuestra a nuestro a lo que viene siendo a nuestra puntuación hubiera sido 8 y bueno otra vez estamos a la final ya hemos llegado a la final mis queridos amigos este estamos ahora en el campo azteca aficionados que sufren la intensidad de los videojuegos de fútbol pero con carritos chocones acaban de explotar a alguien rápidamente vamos a intentar sacar este balón hay que despejarlo no lo puede ser llegó el equipo azul gol yo intenté rescatar sacar de ahí cuando en realidad nada más lo único que hice fue centrarse en la y cabecita y metió gol por segunda vez estamos iniciando con el pie izquierdo 0-1 perdiendo no importa vamos a intentar remontar ahí me la dejaron le pegamos y esto parece ser que va a ser gol 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 le bomber killer excelente se la robé porque el azul iba por ella pero le pegué justamente a tiempo para meter la primer poste excelente golazo empezamos 1-1 vamos muy bien todavía quedan 4 minutos y ahora vamos con todo vamos a intentar ganar esta partida esta gran final la gran champion le pegamos desviada desviada pero vamos a intentar ahora centrarla acabamos de explotar a alguien eso iba para gol pero lo acaban de le pegaban hacia arriba la tenía bien centrada para meterla al gol le acaban de explotar a otro y esto parece así que va a ser gol no 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 gol un golazo de medio campo así es de medio campo excelente gol y ahora vamos 2-1 vamos perdiendo le damos el primer toque queda bombeando en el medio campo esperamos si la saquen rápido saquen la rápida de aquí porque puede meter gol salió muy desviada afortunadamente o si no hubiera sido gol le pegamos nuevamente no 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 gol del equipo azul están ganando 3-1 por más que le intentaba sacar el azul la supo la supo este enviársela a su amigo le hizo un buen pase y metió vale 3-1 equipo azul ganando vamos a intentar aquí meterla oh no puede ser eso iba para gol fue un buen tiro de media cancha y la salvó el portero excelente 3-1 vamos perdiendo el equipo azul va ganando y ahora vamos a con todo por ella ahí está autogol no puede ser gol nuestro equipo amarillo le pegó fue hacia el centro el azul la jaló le rebotó y la terminó metiendo autogol el equipo azul así que ahora llevamos 3-2 así es el lo que viene siendo el marcador es 3-2 va ganando el equipo azul 3 minutos 50 minutos 3 minutos con 50 segundos y ahora vamos a intentar rescatar este balón que va a nuestra portería segundo poste muy bien lo bueno que no entró ahora hay que intentarla sacar como sea uy que buena salvada de nuestro equipo ahora vamos a intentar meterla oh que no me dejan tocarla vamos a desmontarla de aquí a segundo poste aquí después la sacamos nuevamente la congelaron nuestro compañero se las entró excelente al equipo contrario que bueno que no le pegó y ahora yo le pego uh le pegaron ahí con la manopla después llega el equipo azul están dominando nuestra en nuestra cancha buena buena sácala sácala vamos rápido rápido no no puede ser gol gol del equipo azul nuevamente lo agarró ahí con el chupón justamente ya cuando lo íbamos a intentar sacar y la metió a segundo par 4-2 el equipo ganando va ganando el azul y tenemos que remontar porque esto se está poniendo interesante vamos vamos uy creí que va a entrar buen centro excelente no llega a nuestro equipo pero llego yo llego ah me pasé dije tarde le damos a patazo otra vez entrado y no llega a nuestro equipo no no puede ser nuestro equipo se la quería llevar a la portería y la terminé sacando otra vez salvé al equipo contrario vamos por ese balón tengo los piquitos a ver si logro agarrarla para meter gol vamos a esperar que caiga vamos rápido ahí está con los piquitos la agarramos me la llevo me la quitar no puede ser pégale listo buen centro bien 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 segundo poste ahí está le pego ahí está gol 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 de bomber excelente al segundo poste de rebote la agarré de cabecita y que golas 4-3 el equipo azul sigue ganando estamos tratando de remontar tratando de empezar de empatar y me acaban de botar hasta el cielo vale vamos vamos a intentar meter a otro gol está muy cerca de aquí de la portería azul mi compañero me golpea gracias mira tenemos el chuponcito lo jalamos que golazo que gol gol le fue un berkine mira nada más como la tenía nada más tendría que esperarla la agarré con el chupón la jalé y la intentaban agarrar demasiado tarde que golazo 4-4 estamos empatando este partido vale vale vamos vamos con todo vale y le pegamos primer toque ahí está nuevamente 4-4 vamos a intentar meter más goles vamos compañero pégale bien vamos a intentar otra vez tengo el chupón vamos a intentar jalarla uy ahí está ahí está gol que golazo de bomber killer el compañero el azul más bien me ayudó a meterla la jaló yo nada más llegué la toqué golazo al primer poste excelente 5-4 vamos ganando excelente le estamos dando toda la vuelta estamos haciendo un buen trabajo un disparo directamente a portería gol del equipo amarillo desde medio campo mira que tiro directo al primer poste excelente gol 6-4 vamos vamos de lo genial la verdad está bastante genial este partido hemos remontado excelente y vamos perdiendo le dimos la vuelta y ahora vamos ganando 6-4 y ahora la sacamos de aquí porque estamos cerca de nuestra portería vamos a intentar botarla me quedo muy lejos tengo el imán vamos a tratarla de jalar para llevármela y me la acaban de robar alguien pero todavía no me alcanzaron a ver vamos a ver cómo fue el gol vamos a ver la repetición ahí estuve yo intentando la jalar y llegó el equipo azul y la jaló también con el chuponcito así que nos están alcanzando 6-5 el marcador ganando el equipo amarillo todavía queda un minuto medio en este campo hermoso campo en el estadio azteca vamos a intentar pegarle y llevarla hasta la portería y nuestro equipo la está haciendo muy bien la llevo la llevo no la alcancé no la alcancé muy desviado el balón y está cerca de la portería para que la meta le pego a este chaval para que se quite segundo post oh estuvo muy cerca hay que sacarla de aquí rápido sáquela sáquela rápido sáquela zapatazo tómala vamos vamos excelente vamos ganando 6-5 y este partido ya está a punto de terminar quedan 50 segundos pégale rápido botenla de aquí rápido tenemos que cerrar este partido la salvé ese balón iba hacia nuestra portería y la acabo de salvar épicamente y luego llega llega y otra vez intentan meter vamos rápido sáquenla de aquí uh estuvo muy cerca la hemos despejado del área sigan despejándola quedan 30 segundos señores y hemos ganado ya en este partido 6-5 vamos intenten la saca rápido no 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 gol que golazo fue con el remolino le pegó el killer y luego luego en el rebote la agarró nuevamente con el remolino mira nada más wow es en serio que hizo muy buena aquí 6-6 empatamos el partido en el último instante ya quedando 23 segundos y ahora la rebotamos y vamos a tener vamos tenemos que intentar meter el último gol para ganar esta gran final que se está viviendo en el Asterio Azteca señores vamos rebótala ahí está ahí está pónganme no 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 nuestra portería ahí está le pego uy un poquito desviado pero sí puede entrar sí puede entrar vamos vamos no demasiado desviado vamos a ver si le pegamos uy ya pegó con el trasero y pudo haber sido gol pero bueno vamos a tiempos extras el que meta el gol gana así que esto se está poniendo demasiado intenso señores 6-6 empate y el último gol lo tenemos que meter nosotros ahí está la perfil la empego y no puede ser iba a ser gol pero la salvó el equipo azul no no puede ser estuvo bastante interesante ahora tengo lo que viene diciendo el imán la estoy intentando jalar pero no se puede ahora le pego le pego no 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 se puede oh Dios mío señores esto está demasiado intenso mira nada más se la lleva con los piquitos se la está llevando nuestra base nuestro equipo la salvó muy bien excelente ahora tengo el remolino ahora les voy a aplicar aquí el remolinazo y me acaban de dar un zapatazo me acaban de matar demasiado lejos la portería está muy cerca del balón entonces podría meter pero demasiado tarde vamos a meter uy que buena que buen gol que buen gol que golazo señores nada más se la robé porque veía mi equipo demasiado rápido me pegó y terminé metiendo algo yo que golazo señores la verdad estuvo buenísimo este partido ganamos la final en el equipo anaranjado con muy buen muy buen margen de bueno fue un gran empate primero estuvo bastante bastante tenso el partido porque los dos dimos una gran batalla pero al final ganamos con el 7-6 metí la mayor parte de goles 6 goles y bueno mis queridos amigos espero que les haya gustado este video espero que también les haya gustado este juego recuerden apoyar este canal suscríbete dale me gusta a este video compártelo y bueno nos vemos en el próximo adiós